Timo de Sánchez, España pagará a la Unión Europea en cuotas anuales los 72.000 millones de los que alardea Moncloa. Al parecer el presidente de gobierno, Falconetti, recibió el aplauso de su séquito de ministros palmeros tras ser rescatados por Europa en sólo seis meses de gobierno. Pero el rescate económico, que incluye un supuesto pago a España de 72.700 millones de euros en cinco años, entre el 2021 y el 2025, tiene más letra pequeña. Desde este año y hasta el 2025, España tendrá que ir devolviendo casi milimétricamente esos 72.000 millones en concepto de aportación a la Unión Europea anual. Las últimas exigencias de Bruselas obligan a España a realizar una aportación anual de 11.950 millones para financiar el presupuesto de la Unión Europea, lo que significa que hasta el 2025 habremos tenido que devolver 71.700 millones de euros. El saldo final del fondo que ha conseguido Sánchez sería el siguiente. De los mil millones de euros de aquí al 2025, sería 166,6 millones por año. O sea, Carlos... Una castaña. Si nos llevamos mil millones después de sumar y restar, y además vamos a dar 1.700 millones a los países bananeros, que dicen ellos pobres, que están luchando contra el coronavirus, al final perdemos 700 millones. No, sobre todo a mí, hay una cosa que me fastidia mucho, es el Partido Socialista, el Partido Comunista, Podemos, viven de una eterna mentira, viven de decirle a la gente que ellos le van a solucionar los problemas y que estén tranquilos. Acaban consiguiendo quebrar los países porque ni hay una atención pública, ni hay una prevención privada. A mí este es un tema que me toca especialmente a las narices, porque el daño que generan a las familias, a las empresas, a toda la estructura del país es brutal. Y no pueden seguir con estas mentiras. Ellos han lanzado una campaña, incluidos esos aplausos, muy Iván Redondianos, en los cuales dan la sensación de que ya está solventado todo el problema. Y están negándole, no solamente el derecho a una información veraz a la población, sino que están negándole la necesaria alerta y la necesaria cautela que deberían tener en estos momentos todas las familias, porque vamos a un desastre económico sin parangón. Y lo están ocultando. Y eso implica que a las empresas les están mintiendo. E implica que a las personas y a las familias les están mintiendo. Y la gente tiene todo el derecho del mundo a saber cuál es la realidad. Con el dinero que hemos conseguido, esos 72.700 millones de euros, lo cierto es que no cubrimos aproximadamente ni una cuarta parte del dinero que vamos a necesitar en emisiones de deuda de este año. De las necesidades de financiación que vamos a tener por encima de la capacidad de generación de ingresos nuestro. Ni una cuarta parte. Al margen de eso, resulta que efectivamente ese dinero en todos los años que vamos a tardar en recibirlo va a ser equivalente al dinero que vamos a tener que aportar nosotros a la UE. Con lo cual, si con una mano lo recibimos y con la otra lo damos, me da que vamos apañados. Por si fuera poco, también se le ha engañado a la población diciéndole que ese dinero ya está concedido. Lo primero que aparece en el contrato que se ha firmado, en el documento que se ha firmado, es que está sometido a una muy estricta condicionalidad. Una condicionalidad que la va a ir marcando la Comisión Europea y que va ligada a un plan de reconstrucción y resiliencia, así le llaman un plan de medidas, que se tiene que presentar. Que ese plan que se va a presentar no va a estar resuelto en materia de examen hasta junio del próximo año. Ergo, los primeros pagos que se realicen no se van a realizar este año, se van a realizar en la segunda mitad del próximo año. Aparece perfectamente definido que hay un 30% de los pagos que ni tan siquiera están terminados de aprobar. Es decir, todavía podría caerse aproximadamente un tercio del dinero que ha vendido y por el que se ha hecho autoplaudir Pedro Sánchez. Pero, sobre todo, es que con ese dinero, que nos lo vamos a dividir a lo largo de cinco años, sin contar 2020, por lo tanto lo vamos a dividir realmente a lo largo de seis años, repito, no vamos a tener para cubrir, en términos de las necesidades de financiación, lo que he comentado. Pero, en términos de destrozo económico, no vamos a poder cubrir ni tan siquiera la mitad del destrozo económico que vamos a tener este año. Y nos lo tenemos que repartir entre seis ejercicios. El actual, que no se ha tenido en cuenta, a efectos de reparto del dinero y los próximos cinco años. Entonces, la gente tiene que saber que lo que está haciendo este señor es peligrosísimo, que es el enésimo negacionismo de una crisis económica, que está vendiéndole a la gente que no pasa nada y que con el dinero que hemos recibido de Europa estamos ya salvados. Y es una enorme y atroz mentira. Una barbaridad más de las que realiza esta gente. Pues queda bastante claro que, lógicamente, nos está engañando. Y esto se parece mucho a lo que hizo el señor Zapatero en su momento, negando la crisis hasta que ya, bueno, estaban saltando los garabanzos de los platos. ¿Sabes lo que pasa, Jesús Ángel? Que cada vez que ellos niegan la crisis hay más gente que salta a las listas del paro. Entonces, yo entiendo que a ellos esto les debe dar lo mismo. Ellos están muy acomodados en sus poltronas políticas. Ellos saben que su sueldo no depende de una facturación de una empresa, sino del presupuesto público que nos quitan vía impuestos y están de lo más tranquilos. Pero cada vez que a una empresa le dicen, no, no te preocupes, con este dinero ya salimos y el próximo año estás en recuperación, esa empresa empieza a preparar la vuelta de la gente a los que ha tenido que despedir o apartar en un ERTE, los empieza a preparar para volver. Empieza a preparar determinadas inversiones, empieza a gastarse dinero. Si resulta que le han engañado, el problema es que esa empresa quiebra. Y cuando esa empresa quiebra, los que se van al paro nunca son ellos. Entonces, esta gente que va tan desocial está provocando un daño extra a la economía y a las familias españolas de agárrate y no te menés. Hemos tenido la primera prueba ya en la EPA que se nos acaba de entregar. Un millón de puestos de trabajo destruidos. Un millón por parte y creación de los mismos señores que nos aseguraron que habían prohibido los despidos y que, por lo tanto, a partir de este momento podíamos respirar todos tranquilos. Y solamente hemos recibido la primera EPA. Nosotros vamos a estar sin recuperar nuestro nivel no de crecimiento, sin nuestro nivel de generación de ingresos con los que poder pagar los hospitales, con los que poder pagar las escuelas, la reparación de las carreteras. Nuestro nivel normal, el que teníamos en 2019, vamos a tardar al menos hasta el año 2024. Y eso aparece en los documentos que han remitido a Bruselas y lo están ocultando a toda la población. Vamos a pasar cuatro o cinco años de un sufrimiento económico tremendo y se lo están ocultando a la población. Y le están diciendo a los empresarios que tienen que volver a contratar ya, que tienen que restaurar los ERTEs, cuando saben perfectamente que el riesgo de esas operaciones es altísimo, pero les da igual. Porque para ellos todo es una especie de juego de ciencia ficción, de política, de artificio, de juegos de malabarismo comandados por Iván Redondo, por Pedro Sánchez y por Pablo Iglesias. Porque nunca, qué casualidad, los puestos de trabajo que reciben el golpe son los suyos. Siempre son los de todos los demás. Pues Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo. Te vemos mañana a las 22 horas en tu programa con España Cuesta y además con esas nuevas novedades sobre la actualidad política y sobre los casos de corrupción de Podemos y del señor Iglesias. Un fuerte abrazo. Y hasta de su tía ya. De su tía, la del pueblo. Un abrazo.